Buenas noches Alberto, así es, nos encontramos en el Club Defensores de Lima, un club de barrio al que vienen casi 100 chicos de 4 años hasta 13 años de edad y donde anoche entraron a robar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que este club además ha sido una labor social, más allá de practicar un deporte, daba de comer, daba comida y copa de leche a muchos chicos. Este mediodía, este viernes, tendrían que haber dado raciones de comida para alrededor de 50 familias y no pudieron hacerlo porque anoche entraron a robar y se llevaron la carne y otras cosas con las que tenían que cocinar este mediodía. Vamos a entrar para ver cómo accedieron a este club. Estamos en la zona donde guardan todo el material deportivo para las prácticas, donde tienen las pelotas. También se llevaron una bolsa llena de pelotas y algunas redes y cosas que necesitaban precisamente para esas prácticas deportivas con los chicos. Acá está Vidal, es el presidente del Club Defensores de Lima, que nos va a contar cómo están viviendo esta situación tan triste porque los entristece realmente llegar y encontrarse que gente, creen que son chicos menores de edad, entran al barrio, entran al club para llevarse lo poco que hay, en este caso, carne. Muy buenas noches, Vidal. Cuéntenos un poco cómo se llevó a cabo este robo, por dónde entraron. Bueno, esto fue hoy a la madrugada, bueno, levantaron una chapa y se metieron acá adentro y bueno, llevaron lo poco que había. Bueno, nosotros los días viernes acá hay almuerzo para la gente y se llevaron la carne, lo que es los alimentos. Y bueno, algunas cosas de acá, de la parte de la cocina, lo que es una bomba de agua que nosotros usamos para regar la cancha. Y bueno, hay algunos artículos más, entre cosas deportivas, no sé, creo que faltan algunas ollas. Y la verdad que... Todo lo que pudieron. Todo lo que pudieron. La verdad que para nosotros es muy complicado porque esto acá se hace todo a pulmón. Y te mata la impotencia. Ahora, nos decían que el hueco era muy chico, el del techo. Sí, el hueco es chiquito, así que nosotros... A ver, esto es simplemente un pensamiento nuestro, que entró alguien chico y por eso no pudieron llevarse cosas más pesadas. Quedó la garrafa, que no la pudieron levantar. ¿Algún vecino llamó a la policía? ¿Vieron algún movimiento? Y nosotros creemos que sí, que algún vecino llamó porque dice que... Bueno, yo vivo lejos, no estoy acá y se ve que vino la policía y bueno, ahí se fueron. Pero se llevaron lo que habíamos nombrado anteriormente. Qué difícil este mediodía decirle a las familias que se acercaban a pedir su plato de comida que hoy no pudieron hacer el almuerzo. Claro, nosotros habíamos hecho... Acá vienen colaboradoras a hacer la comida. Bueno, yo le había dicho, bueno, no importa. Le digo, yo conseguimos lo que es para hacer la comida. Pero me dice, bueno, pero la carne tampoco está. Entonces ahí ya se nos complicó la situación. Ya no pudimos... Claro, mira, vamos a mostrar la heladera, Alberto, porque fíjate, les quedó totalmente vacía. Solamente está la mancha de sangre de los 12 kilos de carne aproximadamente que se llevaron durante la madrugada. Este mediodía pensaban cocinar polenta. Quedaron las bolsas de polenta listas, pero claro, sin salsa no pueden darle ese tipo de comida a la gente del barrio que además lo necesita mucho. Un robo no es el único. Vamos a dar el número de teléfono, lo vamos a repetir. Yo lo veo en pantalla, está chiquito. ¿Es un celular eso o es un teléfono fijo? ¿Es un celular? Es un celular. ¿El celular que está en pantalla es el que sonaba recién? Sí, sí. Ah, ya están llegando los primeros llamados, Alberto, porque recién veíamos... No contesté, porque... No quiso contestar Vidal porque nos estaba atendiendo a nosotros. Vamos a darle lugar a quien pueda contestar. Lo repetimos, 15-3-316-628. 15-3-316-628 para darles una manito a esta gente que no tienen absolutamente nada y colaboran con todo lo que pueden. A Mudena volvemos en cualquier momento.